ya estamos aquí en el lugar que estábamos haciendo los brincos en uno de los vídeos que subí a tiktok y básicamente el brinco está aquí como pueden ver y básicamente caemos por ahí sinceramente el brinco no está alto pero para brincar aquí sinceramente tienes que ir bastante duro porque de otra manera no va a brincar y no está tan frío y bueno sinceramente no está frío pero sinceramente los ojos me están llorando porque él acabo de dar bastante duro y los ojos me están llorando pero vamos a sentir la cámara lo más posible vamos a practicar el par de launch básicamente como si estuviese como si estuviese en una carrera no sé cómo decir el término bien pero vamos a practicar el launch de cero y nada después somos los brinquidos y practicamos huileo también bueno primero que nada yo no soy un experto lo practicado varias veces no mucho y así que obviamente si no practicamos no vamos a mejorar y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí a ver si algún día tengo la oportunidad de realidad competir en esto pero vamos a practicar vamos a ver si no Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver otra vez. Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.